Alorado a ser Jesucristo, estamos aquí en San Salvador, en un lugar santo donde murió Monseñor Mero, un 24 de marzo de 1980, un lugar martirial. Hemos comenzado hoy, día 14 de julio, una campaña de oración que durará tres meses, y en esa oración están ustedes presentes, mi Semana de Semana de Nicaragua. Quiero desahogar desde aquí a ustedes, que están sufriendo tanto. Compartimos ese dolor, sabemos lo que es eso por experiencia propia. Estamos con sus pastores, su cardenal, sus obispos, sus sacerdotes. Queremos ser un pueblo hermano, un pueblo cercano, un pueblo solidario. Pasan cosas tan horribles en ese país, profanaciones de la Eucaristía, ofensas sin nombre a los pastores, pero el pueblo sabe que Dios camina con él. Ese pueblo sabe lo que es también tener como nosotros un mártir como Monseñor Romero. A él nos encomendamos, y a él les encomendamos a ustedes desde El Salvador, no están solos. Sufrimos con ustedes, sentimos su dolor y queremos que sepan que queremos hacerles sentir que compartimos su calvario y esperamos que ustedes puedan también un día tener su resurrección. El pueblo que quiere paz, justicia, reconciliación, es el pueblo que Dios bendice cada día. Desde este lugar santo, pues, les bendecimos de corazón en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios esté siempre con ustedes. Y ánimo, no hay que desanimarse, Dios camina con su pueblo. Y Romero, intercede también por ustedes desde el cielo. Que Dios les acompañe en todo momento. Y la Virgen Santa, su patrona, haga sentirles la ternura de Dios en un momento de tanto sufriente, de tanto dolor y de tanta angustia y desesperación. Ánimo, Dios camina con su pueblo. De Dios, que Dios les bendiga. De Dios, que Dios les bendiga.